Hola, buenas. ¿Qué se me senten bien? No sé cómo probarlo. Están teniendo pruebas, encara. ¿Se me senten bien? Vamos a ver que esté todo bien. Esto estaba aquí. Alguna cosa se ha movido y tú, Ana, no estabas aquí. Estaba para atrás. Tienes que ponerte atrás otra vez. De nada, tienes que cambiar de sitio. Ponte aquí. Detrás, para que no veas. Claro. No sé qué ha pasado que había llegado. ¿Tiene todo el mundo? Bueno, pues comenzaremos la conferencia a la final de los cursos de derechos humanos de la Fundación Catalana Síndrome de Down, donde nos reunimos aquí los alumnos del curso de derechos humanos que hacemos dentro del CIT, que es el curso de iniciación al trabajo. También nos reunimos los alumnos del curso de derechos humanos que se hace el dijous a la tarde. Y nos reunimos los miembros de la Asamblea. Entonces, dicho esto, paso la palabra a mis compañeros del CIT, que la primera en hablar será la Alba Enamorador. Gracias. Soy alumna de la clase de derechos humanos, del curso de iniciación al trabajo, CIT, de la Fundación Catalana Síndrome de Down. Vengo a hablar de la libertad. Para mí la libertad es cantar y tocar el piano y vivir independiente. Y me estoy preparando para un futuro, para ir a trabajar y conseguir dinero. Muchas gracias por su palabra a la Miriam. Hola, soy Miriam. Soy alumna de la clase de derechos humanos, del curso de iniciación al trabajo, CIT y Fundación Catalana Síndrome de Down. Soy alumna de la clase de derechos humanos, del curso de iniciación al trabajo, CIT y Fundación Catalana Síndrome de Down. Vengo a hablar de la ficha de la libertad. Para mí la libertad es ser libre, hacer lo que quieras y que se controle. Mi pasión es el gimnasio y estar con amigos. Mi pasión es compartir las cosas entre todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Paz palabra a Gemma. Hola, soy Jova Pérez. Soy alumna de derechos humanos de la Fundación Catalana Síndrome de Down. Mi pasión es tener satisfechas las necesidades mágicas. Para mí tener un trabajo, esta es dinero. Tener salud, salud y maricos. Tener pura vivienda donde vivir. Tener un trabajo, la educación, el colegio para tenerles, la educación. Tener un trabajo, la educación, el colegio para tenerles. Tener el futuro una casa que os Soy soltera, quiero vivir con amigos y amigas para lograr el ir a trabajar y escuchar para hacerlo bien. Muchísimas gracias, profesor Catalana, que trae el profesor y amigos de los cursos de la mañana y la tarde. Paso, 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 la palabra general. Muchas gracias. En el segundo curso también hacen las palabras, pero también cosas de historia. Y ahora nos contarás. Y nada, tú misma, Melania. Hola, soy Melania Alcalá, soy alumna del curso de los Derechos Humanos de la Fundación Catalana Sino de Edad. Tengo que hablar de la fecha libertad de expresión y opinión. Ya existía esto antes, en la Declaración de los Derechos Ingleses de 1689. La libertad de expresión es poder expresar lo que sientes de ti misma y para ti misma. Tenemos derecho a expresar nuestros sentimientos. Y la opinión es personal. Es cuando das tu propia opinión que tienes respecto a algo o a alguien. Yo en Melania tengo mi propia opinión. Por ejemplo, lo que más rabia me da es que todo lo que opinan mis padres, por cualquier cosa, yo opino al revés. Y me afecta, y me pone triste, y me duele la forma en que se expresan las cosas, las cosas cuando opinamos diferente. Lo que más me gusta y me va más a mí son otras cosas. Son muchas cosas muy diferentes que mis padres, como por ejemplo, expresarme con la música y bailar hip hop. Eso es también expresarse, también. También los gustos de la comida y lo que no puede de mí faltar, las cosas íntimas, como mi diario, entre otras cosas. Y paso la palabra a Mario Castejón. Hola, soy Mario Castejón García. Hola, soy alumno del curso de Derechos Humanos. Hablé sobre la ONU. ¿Qué es la ONU? En el año 1925 se publicó la Carta de las Naciones Unidas. Es el documento que fundó la ONU. La ONU quiere decir organización de Naciones Unidas. Las Naciones Unidas son los países. La ONU tiene muchos países. Sus idiomas ofensales son español, ruso, inglés, francés, inglés, y francés, árabe y chino-maralín. La ONU ha escrito los artículos de la Declaración Universal. Por ejemplo, tener una vida digna, trabajar a la educación y también a la salud. Muchas gracias y paso a nuestro programa a Estefanía. Hola, soy Estefanía Mada Cáceres. Soy alumna de la clase de Derechos Humanos de la Fundación Catalana Síndrome de la Edad. Voy a hablar de Gandhi. Gandhi fue quien consiguió la independencia de la India, de la colonización inglesa. Fue muy reconocido por hacer uso de la no violencia como forma de protesta. Muchas, muchas gracias. Paso palabra a Joaquín. Gracias. 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 Hola, soy Sara y soy del Corte de los Humanos. Para la ley sobre la libertad y las religiones. Podemos decidir criar y respetar todas las religiones del mundo. Por ejemplo, la cristiana, la atea, el islam, el modismo, el satanismo y el jefélico, etc. Podemos crear nuevas religiones. Tenemos el derecho a enviar la religión. Podemos decidir la religión y nuestra opinión. Tenemos el derecho a consultar todos los caminos possibles. Internet, libros, conferencias, etc. Tenemos el derecho a decir lo que pensamos. Siempre y sin ser mal a ninguno. Gracias por todos los derechos que nos tiran. Es mejor tener paz en el mundo. Y hay otras cosas que estamos pasando ahora mismo. Muchas gracias. 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 Hola, soy Elizabeth Obracuyat. Soy alumna de los Derechos Humanos de la Fundación Casalano de 1909. Vengo a hablar de Martin Luther King entre 1955 y 1968 de los Estados Unidos de América. Fue el movimiento afroamericano por los derechos civiles de las personas negras. Martin Luther King y Rosa Paz fueron personas de referencia por hacer uso de la desobediencia civil de formas de protesta. Fueron personas artistas que lucharon contra la segregación racial y la discriminación de las personas negras de Estados Unidos de América. Fueron los derechos humanos. Muchas gracias. Buenas tardes, señor. Y pongo la palabra a Eva Casalano. Adiós. Gracias. Gracias, señor. Gracias. Gracias. ¿Después yo? Vale, es verdad. No, tocas tú y después le pasas a la Eva, ¿vale? Es igual que aquí el fuy o que no es posible la memoria. Ah, sí, sí. Es el fuy. Sí. Como vos, ¿eh? Sí. Hola. Aquí hay un niño. 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 Muy bien, Ignacio. Antes de pasar la palabra a la Eva, ¿sí? Vamos a empezar la palabra a la Eva. Muy bien. ¿Estás ahora aquí? Sí. Sí. Ahí está tu estrada. ¿Cómo es Eva? Ahora, soy Eva Casafrín, soy alumna de Derechos Humanos, de la Fundación Catalana Sino de Vengo a hablar de Eleanor Roosevelt y Declaración Universal de Derechos Humanos. Ana Eleanor Roosevelt fue Dama de Honor. Fue delgada de Asamblea General de Honor. La Asamblea General de la ONU es donde se toman las decisiones de la ONU. Eleanor Roosevelt fue quien se juntó con más personas de todos los países y hicieron la Declaración Universal de Derechos Humanos en 1948. Y paso, paso palabra a Irene de la Asamblea de Derechos Humanos a la Montserrat Tuata. Muy bien. Aproveito para decir que estos son los alumnos del curso de Derechos Humanos, que es una clase que hacemos el dijous a la tarde, y que es un paso previo para ir a la Asamblea. Entonces, ahora, como ha dicho la Eva, ahora pasamos a la Asamblea de Derechos Humanos, que es González Trueta, y la primera en parlada será la Irene. ¡Venga, Irene! Ánimo, Irene, no profesional de las conferencias. Un poco de nervios. Un poco de nervios. Un poco de nervios, ¿no? Bueno, no pasa nada. Bueno, buenas. No pasa nada. No pasa nada. Hola, soy Irene de la Asamblea de Derechos Humanos. ¿Sabes? Si mi nombre, nuestra Bajera de Dudela. La guerrafección de los chicos de Derechos Humanos y tonto. ¡Chica la mañana! intelectual. Desde la asamblea hacemos conferencias y charlas en escuelas, empresas y otras instituciones. Lo hacemos para concienciar sobre cómo queremos que nos trate en el día a día. Nuestro objetivo es hacer un mundo más justo. También nos dedicamos a reivindicar los derechos humanos y especialmente la Convención de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad. Queremos reivindicar estos artículos porque son nuestros de nuestra propiedad, son nuestros derechos. Y ahora os hablaremos de algunos de los artículos de la Convención. Doy la palabra a los demás miembros de la asamblea. ¿Y más la palabra a Ana? Muy bien, muy bien. Muy bien, Irene. Hola. ¿Esto está grabado? Sí, sí, está todo bien. Vale. Muy bien, ma. Hola, soy Ana. El curso de Derechos Humanos, formación continuada. Asamblea de Derechos Humanos. Mochalá, tueta, fundación federales y mi al lado. Soy en la cala desde la fiesta. Hablaré Derechos al Trabajo. Artículo 27, convención de Derechos a las personas con discapacidad, tiene derecho a trabajar. Gana dinero para vivir. Paso palabra a Ceral Ruiz, presidente de la Asamblea. Hola, soy Gana Ruiz y soy el presidente de la Asamblea de Derechos Humanos, Monsat Ruyeta, y hablaré sobre Gandhi. Fue un personaje de la India. Hizo el movimiento de indiferencia de la India. ¿Cómo lo hizo? Lo hizo con la desobediencia civil, con forma de protesta. Fue un personaje importante porque hizo defensor a la India y dictada a favor de la libertad del país y murió el 30 de enero de 1948. Defensor a los Derechos Humanos es muy importante porque todos tienen los derechos a respetar y hacer respetar por todos, pero también para las personas con discapacidad intelectual. Paso la palabra a Andy Tía. Hola, soy Gana Ruiz y soy miembro de la Asamblea de Derechos Humanos, Monsat Ruyeta, de la Fundación Catalana de la Marela. Hoy me gustaría hablar de la vida independencia, de lo que significa ser diferente, opinar diferente y no siempre estará de acuerdo con algunas cosas. Formar parte de la vida independencia es también el derecho a decidir con quien queremos vivir, de la manera que queremos vivir nosotros y, sobre todo, muy importante, es que nos gustaría que nos respetamos las nuestras propias opiniones. Sí que es verdad, el derecho a decidir ha de ser para todos. Nomás es decir esto. Le paso la palabra a la Montse. Gracias. Hola, bona tarda. Som Montse Villagacha, membre de la Asamblea de Derechos Humanos, Monsat Ruyeta, ahora os leeré al artículo 6 de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Habla de las mujeres con discapacidad. Las mujeres y niñas con discapacidad sufren muchas formas de discriminación. Por ello, los países de la Convención se comprometen a que las mujeres tengan los mismos derechos y libertades que todos los demás y aumentarán la igualdad. Por último, decir que mi trabajo como activista me han llevado a la ONU, a Nueva York, en el año 2018. He participado en la elaboración de la Declaración de Mujeres con Discapacidad en cargos políticos y públicos con la plataforma Vecin Peticin. La Declaración dice que hay pocas mujeres en la política y aún menos en situación de discapacidad. Y hay que cambiar esto. Desde entonces, seguimos colaborando con la ONU y la Fundación Tarana Sondrome de Down para concienciar y promover esta declaración. En el año 2020, fui invitada al 25 aniversario de la declaración de la plataforma Vecin Peticin. En el año 2020, fui invitada al 25 aniversario de la Comunicadora, afroamericana y activista. Muchas gracias. Muchas gracias y paso la palabra a Clara Elbas. Buenas. Soy Lascla de Vaz, redacto de Otavar y Submitivo. Es un blog digital de la Fundación Catana Sondrome de Down. Segretaria y Asamblea, he dicho sus hermanos, Montserrat Troeta. Segretaria y Bucal Suprem de la Discapacidad Intelectual al Consejo de la Institut Municipal de Defensión de Discapacidad y MPD. Yo repunto las reuniones en su agenda de activista en el Ayuntamiento de Barcelona. Voy a hablar del artículo 9 de la Convención Internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad. La que es de la asimilidad o asimilidad universal. Es el clave de pendiente, el cual permite que cualquier objeto sea autorizado por todo el público visita un lugar o ceder a un servicio independientemente de su comercio. Técnicas cognitivas o físicas para promover la accesibilidad que hace el uso de ciertas apreciabilidades que ayudan a salvar los obstáculos. O sí, del entorno consiguiendo que estas personas realizan la misma acción que puedan llevar a cabo una persona sin ningún tipo de discapacidad que están felicidades. Son llamadas ayudas técnicas entre estas. Se encuentran el alfabeto abrigue, la lengua de señas, las señas de ruedas, las señales auditivas de los cenáforos. Y sexta. Considerando la convención. Muchas gracias por parte de la Asamblea. Derechos Humanos, Mosegat Suerta. Y paso la palabra a Edema Prats. Y es clara, pero falta falta gente. Toca la Jordina. Y pasemos la palabra a la Jordina Morós. Hola, soy Edina Morós. Y bueno, desde la Asamblea de Derechos Humanos, Mosegat Suerta, quiero animar a estas personas que se puedan unir con nosotros para formar un equipo que quiera colaborar y aportar para que podamos seguir luchando todos juntos por los derechos. Por todo esto, quiero hablar de dos artículos de la convención. El primer artículo es de propósito. Las personas con discapacidad son personas igual que todo el mundo. Y que la convención quiere que estas personas tengan todos los derechos humanos, tengan todas las libertades, sean respetadas como las demás personas, participen plenamente en la sociedad. El siguiente artículo es el que dice que es de trabajo y empleo. Las personas con discapacidad tienen derecho a trabajar, a ganarse la vida con el trabajo que fijan. Los países de la convención. Los países de la convención garantizarán que las personas con discapacidad no sufran discriminación en el trabajo por su discapacidad, sean en lo mismo que las demás personas, tengan las mismas condiciones de trabajo, tengan derechos laborales y sindicales. Los países de la convención. Los países de la convención harán programas de formación para las personas con discapacidad, apoyarán a esas personas para que tengan trabajo que ven en su propia empresa, contratarán a las personas con discapacidad en el sector público, premiarán a las empresas que contraten a personas con discapacidad, garantizarán que los trabajos estén adaptados a las personas con discapacidad. Los países de la convención que asegurarán de que las personas con discapacidad no sean esclavas y trabajen a la fuerza. A reflexionar y le paso la palabra a Kim Martí. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Soy Kim Martí. Soy miembro de la Asamblea de Derechos Humanos. Monse la Tueta. Ha sido, he sido le responsable de las actas de cada reunión de la Asamblea. Junto, yo digo eso y Marina. Vengo a hablar del artículo 80 de la conversión sobre los derechos de las personas con discapacidad, derecho a ocio y la cultura. Y el deporte, las personas con discapacidad tienen derecho a la cultura, el ocio y el deporte. Para que este derecho se cumpla, los países han de proponer la creación de los libros fáciles de comprender y usar la creación de programas de televisión, películas, obras de teatro y actividades culturales. Acesibles el acceso a teatros, cines, bibliotecas y museos. Aparte de trabajar y defender mis derechos con la asamblea, también hago ocio, deporte y cultura, porque tenemos derecho a salir con los amigos y amigas donde queramos y hacer lo que queramos. Paso a palabra a mi compañero Jolio Guasso. Soy Jolio Guasso. Soy miembro de la Cámara de la Comisión de Derechos Humanos. Las personas con discapacidad. Os leeré el artículo 30 sobre el derecho al ocio, cultura y el deporte. Las personas en situación de discapacidad tenemos derechos al ocio, cultura y el deporte. Junto con las demás personas. La convención dice que los estados miembros han de cómo ver la participación en la mayor medida posible de las personas con discapacidad en las anteriores deportivas generales a todos los niveles. Yo hago piscinas, calipinos y gimnasios. Me gusta hacer deporte porque me siento bien. También me gusta hacer amigos que les gusta el deporte como a mí. Muchas gracias. Pasa la palabra. ¡Alega un plato! ¡Alega un plato! Hemos presentado un poco el trabajo que hemos hecho durante el curso en la clase de Derechos Humanos. Los del CID que nos han hablado, los del curso de Iniciación del Trabajo que habéis hablado primero, nos han hablado de palabras que tienen que ver con los derechos humanos. Los de la clase del jueves a la tarde, más de temas de historia y en la Asamblea era libre, pero sobre todo os han hablado de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que es muy importante esta convención porque es lo que nos inició en estas clases de Derechos Humanos que empezaron en 2013 y lo que llevó a la Asamblea en 2015. Y bueno, aún tenemos mucho por hacer, así que espero que nos sigáis, que le deis like al vídeo y todo esto, que sigáis el canal YouTube de la Fundación y que investiguéis y busquéis la Asamblea de Derechos Humanos de Montserrat Trueta, los cursos de Derechos Humanos, que se pueda hacer una primera descripción y una segunda, porque siempre se puede seguir aprofundiendo más porque es un tema muy amplio. Y nada, dicho eso, pues nada, agradecer a todos los ponentes. ¡A vosotras! ¡Menci! ¡Menci! ¡Menci a la Sandra, a la Yema, a la Julia, al Servicio Técnico y al Equipo de Comunicación para hacer lo posible! ¡Muchas gracias!